Quiero ser como tú, María Alabar a Jesús con mi vida Dar un sí sin reserva, sí, sin miedo Y confiar en la voluntad de Dios Madre, María, quiero ser como tú Dedicar mi vida a Jesús como tú Y amar y abrazar la cruz como tú Caminar en santidad de tu mano Y vivir protegida bajo tu amparo Tener tu mirada llena de paz Y hacer todo con amor y humildad Madre, María, quiero ser como tú Dedicar mi vida a Jesús como tú Y amar y abrazar la cruz como tú Madre, María, quiero ser como tú Dedicar mi vida a Jesús como tú Y amar y abrazar la cruz como tú